Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, a las 7 de la tarde, como estaréis viendo por aquí, bueno, más bien a las 7 y media Estaremos en directo reaccionando, bueno, viendo en directo el nuevo juego de Ubisoft, ¿vale? Llamado Tom Clancy, algo más, ¿vale? Literalmente es un nuevo juego que literalmente no ha salido ni filtrado, ni se sabe absolutamente nada Ni se sabe absolutamente nada de él, pero hoy tendremos la revelación y la presentación de este nuevo juego de Ubisoft Un Tom Clancy, tenemos gameplay, no pasa nada, ¿vale? No preocuparse, tenemos un nuevo gameplay de, en este caso Bueno, un nuevo gameplay, no, tenemos muchos gameplays o muchos pequeños clips de este nuevo juego Y para empezar decir que ojalá este juego vaya bastante bien y no sea como, por ejemplo, el Hyper Escape ¿Vale? El Hyper Escape fue un juego de Ubisoft, era un Battle Royale que literalmente sacaron hace, como estoy viendo justo por aquí abajo Hace menos de un año o algo más de un año, no, es que no llegamos ni al año siquiera Este juego, os lo juro, me encantaba, era un juego súper frenético, era un Battle Royale súper divertido, súper rápido Era un juego, os lo digo, perfecto, era un Battle Royale que para mi gusto era muy superior a cualquier otro Lo malo, que era de Ubisoft, ¿vale? Por tanto, no tenía mucho futuro en ese sentido porque a la semana de haberlo publicado Ubisoft ya nadie jugaba Es decir, nosotros tuvimos una Twitch Rival jugando con Carranco o con Pavlotas Literalmente, si las lobbies eran de 70 a 80 jugadores, a la semana siguiente ya estaban en 40 jugadores por lobbies Era una puta mierda, la verdad, pero bueno, era una pena porque el juego era una maldita pasadera, súper frenético No sé si alguno de vosotros lo probaríais, pero bueno, yo deciros que estuve jugando durante muchísimo tiempo a este juego y me encantó ¿Qué pasa? Que ahora tenemos un nuevo juego que en este caso no se sabe de momento cómo se va a llamar Hay ciertos rumores, ciertas cosillas, pero son como divagaciones, ¿vale? Son cosas que puede decir cada uno de nosotros y se acierta, pues bueno, ahí lo tenemos Pero bueno, lo que sí que se sabe es que hoy estaremos en directo viendo la presentación Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a ver el gameplay de todo esto para que así tengáis un poco más de cosita, ¿no? Un poco más de material para decir, ostia, caramelo a simple vista me gusta o caramelo pues mira, no me gusta tanto Lo que sí que os puedo decir es que es muy Call of Duty, una cosa bastante diferente a los que estamos acostumbrados de parte de Ubisoft He estado haciendo un poco de investigación porque, a ver, de manera oficial solamente presentaron un solo clip Un solo tal, que es este que vais a ver, pero yo he estado haciendo una recopilación y hay mucho más, ¿vale? De hecho hay dos minutillos de gameplay, dos minutillos de clips y tal Y por cierto, recalcar que, aunque he dicho que Hyperscape era un juego perfecto, pero lo malo es que era Ubisoft Es por el hecho de que literalmente no tuvo nada de repercusión, es decir, fue un juego que salió y como si no hubiera salido, ¿vale? De no ser porque fue el propio Ubisoft el que vino a hablarme y tal, yo no me hubiera enterado de que había un nuevo juego, ¿vale? Pero como tal el Battle Royale era perfecto Lo malo, que ha salido muy tarde, o sea, ese juego, es decir, ese Battle Royale salió como dos años tarde O sea, Battle Royale en pleno 2020 que ya han pasado de moda los Battle Royale, ¿sabes? Caramelo Apex se juega mucho ya, pero Apex salió hace dos años, ¿vale? Entonces sí que tiene, o incluso hace tres, sí que tiene cabida porque ha amasado a mucha gente desde entonces Pero un Hyperscape, un año más tarde, dos años más tarde, no tiene sentido Vamos a verlo, gente Están por aquí estos gameplays Decidme qué opináis, ¿vale? Por cierto, cosita a añadir, el tema de los gráficos No os hagáis mucho caso porque es calidad de Twitter, es decir, es un vídeo sacado de Twitter Twitter de por sí baja calidad de todos los vídeos Y encima esto es A720, lo que pasa es que lo he ampliado a 1080, ¿vale? Lo he reescalado a 1080 Igualmente los gráficos, no os fieis porque probablemente esto debería estar nítido, tal y cual, ¿vale? Bueno, mente, ¿qué os parece así a primera vista? Os lo digo, es muy claro, es útil, pero tal cual, ¿eh? Como veis, este primero que hemos visto es el que se había visto de manera oficial Esto ya son cosas que he ido recopilando Está guapísima, gente Está guapísima, ¿eh? Lo voy a comentar mientras lo vemos juntos y tal Tengo que decir que no los he visto, ¿vale? O sea, lo único que he visto así varias veces es el primero Todos los demás no, ¿vale? Los he estado observando, digo, los descargo y los veo con la gente en directo Kilo Strix Como veis, hay racha de muerte, ¿vale? La racha de baja, CTC, como queréis llamarlo Vale, la gente que juega es un poco XD, pero bueno, no pasa nada Aquí lo que nos interesa no es el tema de cómo jueguen, sino más bien cómo se juegan, ¿no? Vale, no tienen absolutamente ningún tipo de retroceso Y ayer, gente, hice un comentario Viendo el primer gameplay y tal Dije, literalmente, digo, gráficos muy Call of Duty Y ya hubo unos fundidirito que sería, pues, un fanático de Call of Duty Diciéndome, eso no es Call of Duty Cualquier Call of Duty de 2018 es mucho mejor que este juego de móvil En plan, chicos, te piensas que Call of Duty tiene juegos, o sea, gráficos de, ¿sabes? Call of Duty tiene unos gráficos penosos Tú y yo, o sea, no me joda Que no es aquí un Battlefield y tal, no, no Es un juego que lleva con los mismos gráficos 200.000 años, ¿sabes? Que no me joda Y esto, literalmente, tiene ese estilo de gráficos, punto Vale, además, muy del estilo, como estáis viendo el tema de... Bueno, estamos viendo bastantes modos de juegos y tal Pero tiene muy buena pinta, gente Se me mola bastante Pero, claro, es lo que ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué está haciendo? Se ha puesto como un escudo Y la gente es retrasada porque lo tiene detrás y no lo se dan cuenta O son bots, no creo que sean bots, ¿no? No, no creo, la verdad Me parece rarísimo, gente, porque se ve que están... Mira, vamos a ver el nuevo Ya lo hemos visto todo de todo, ¿verdad? Sí, se ve que, que bueno, que es PC Porque pone EQG Pero, coño, me parece que estaba jugando con Bando, ¿no? Entre tú y yo, el último Primer vistazo al nuevo... Uy, no hemos caldo duty Primer vistazo, gente, al nuevo juego de Tom Clancy Personalmente me gusta, ¿vale? Si es así Es que te lo digo, lo único que sabemos es Un nuevo juego de Ubisoft Llamado Tom Clancy Algo más Pero no sabemos nada más Que se habrá presentado hoy Y poca leche más Lo que sabemos es esto que hemos visto En primera vista es un maldito Call of Duty Tal cual, ¿eh? O sea, que puede parecer más tal, no sé qué Te digo, esta jugada me parece perfecta Me parece de locos Esa estabilidad te hace invisible Mira, duración de camuflaje Lo pone por aquí abajo, a la izquierda Dispara este El otro no le da solamente... Bueno, le da una balita Uy, esto es como asegurar la zona, ¿no? Si lo estoy viendo No sé, me mola bastante, gente No sé, ¿qué os parece? Este nuevo juego Hoy lo estaremos viendo A ver qué es lo que dicen Seguramente venga también un compañero De MassLion A ver si lo convenzo Para que venga conmigo A ver si le gustaría estar conmigo Hoy en la presentación A ver qué tal Pero sí, me gusta bastante Además que tenga tantísimas cositas No tiene una cosa Me parece bastante feo El tema del HUD, ¿no? El HUD Es decir, lo que se ve en pantalla Por ejemplo, sí Abajo a la derecha tienes El tema de la munición Esto no sé muy bien qué es Esto de aquí abajo Ah, esto es la munición A nivel visual, ¿vale? Justo estos barritas Y aquí abajo a la izquierda Tienes la vida Arriba a la izquierda También tienes O sea, abajo a la izquierda Tienes la vida Arriba a la izquierda Tienes el tema del minimapa En el medio tienes justo Los objetivos Y el tiempo Y aquí Esto me parece horroroso Es muy grande, ¿verdad? Muy feucho, ¿no? La verdad No sé, a nivel de TheFood Toma escopetado, tú Bon Además, como estamos viendo Podemos ir subiendo El tema de las armas Igual podemos ir consiguiendo Unos camuflajes O a saber Lo digo Si hacen bien las cosas A nivel de Si es divertido el juego Y si saben llevarlo ¿Vale? Porque muchas veces Lo que pasa es esto Que pocas veces Un juego de Ubisoft Ha tirado para adelante ¿Vale? Por eso mucha gente Está un poco cabreada Con Ubisoft Con Rainbow Six ahora mismo Porque es uno de los pocos juegos O es, creo que Su segundo mejor juego Y que no están haciendo Mucho caso ¿Vale? Pues imaginaros Que este juego Vuelve a tener El bombazo El mismo tirón Que tuvo Rainbow Six En su momento ¿Sabes? Que se ponen tantísimas Las filas Me parece locos Esa jugada Porque la gente No se entrena La gente Oye, estamos aquí No nos preocuparse ¿Sabes? Somos imbéciles Pero mira, también Hemos visto que se cura Bueno, hemos visto que se cura Y que está colectándole vida Ahora a otra cosa No sé Hay bastante contenido Y bastantes cositas Ah, hostia Es como Qué guapo Es como un área Que se mete y le quita vida Qué guapo, tío Qué chulo No sé Personalmente me gusta De hecho, bueno Estuve hablándolo ayer con Pablo Que seguramente también Está en directo con nosotros Y también estará en su canal Que, por cierto Felicidades, Pablo Te ha llegado a 50.000 suscriptores Hace unos días Así que felicidades Que seguramente estará En directo con nosotros Tal y cual Viendo todo esto Y él personalmente me ha dicho Que sí O sea, personalmente Que le gusta mucho Que le parece bastante guay Pero, bueno Lo malo Que es de Ubi, ¿no? Y ya sabes que le tenemos Mucho cariño a Ubisoft y tal Sabéis, es bastante complicado La verdad Y más que nada Porque tenemos esa Como esa experiencia de De Hyperscape, ¿no? Que era un juego Os lo juro Era, o ha sido el juego Al que más ganas He tenido de jugar Pero muchas veces O sea, te lo digo Me levantaba Nada más levantarme 10 y media de la mañana Me ponía a hacer directo Con Carranco y con Pablo Todo el rato Todos los días Estuvimos así como 2-3 semanas Bueno, igual no tanto Igual una semana y algo O igual algo más No lo sé Luego ya vimos Jugamos esa Twitch Rival Nos cabreamos Porque No sé cómo quedamos Al final ganamos dinero y tal Creo que ganamos 150 euros Cada uno, cosas así, ¿vale? Pero perdimos Por el hecho de que No encontramos gente En otras partidas Y claro, veías a gente En otros servidores De que sus lobbies Estaban completas Entonces podían matar A un montón No sé lo que pasa De 70 Matábamos a 35 A 40 Pero claro No eran lobbies Completas Es decir, no es como Meterse en una lobby Desde 100 jugadores De 150 jugadores ¿Sabes? De 100 jugadores Te cargas la mitad Son 50 De 70 jugadores Te cargas la mitad Son 35 Ya son 15 menos Que una persona normal Y corriente, ¿sabes? Y te digo Éramos muy buenos Ganábamos casi Todas las partidas Que jugábamos, tío Porque, te digo El juego era muy, muy chulo ¿Qué pasó? O sea, creo que nadie Se enteró de ese juego Yo creo, ¿no? O sea, mira que le dice En publicidad Que estaba todos los días Jugando en directo Había casi todos los días Vídeos en el canal secundario De todo Pero bueno ¿Qué esperáis de este? ¿Qué esperáis que ocurra Con este nuevo Tom Clancy Que lo dute? Mi gente Vamos a quedarnos De ese vídeo por ahí Espero que os haya gustado mucho Bueno, lo que hayáis visto Obviamente dejadme vuestra opinión Y por supuesto Dejadme un like ¿Qué perro? Te tardo a las siete y media En directo ¿Vale? Mi canal de Twitch Caramelo Barra Oja Ninja Nada, obviamente Ya sabéis Dejadme vuestra opinión Y a ver qué tal está este juego Porque casi se mata el suelo Porque no me veis la vaina Mi gente Un placer Mañana con más y mejor Bueno, ¿qué digo? Mañana Luego en un ratillo Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!